Juan Francisco conectó un rodado al campo corto Florimón, que pipió y luego tiró mal a primera base para permitir que anotaran dos carreras y Elisey rompió una racha de cuatro derrotas en fila. Leonis Martín y Jonathan Solano ligaron dos imparables cada uno y Anderson Hernández ligó un sencillo por los Tigres. Bueno, sí, damos la gloria a Dios primero que todo por esta victoria. Sabemos que el equipo no está pasando por su mejor momento, pero sabemos que, y estoy seguro y tengo fe de que esta victoria nos va a poner con un mejor ánimo y bueno, mañana enfrentar este juego que tenemos que perdido y bueno, ir al cien por ciento para ganar la victoria otra vez. Sí, bien contento, una motivación mental, un gran impulso mentalmente. Como he dicho, hemos perdido el juego, pero siempre ha bajado ahí en la última hora, se decía el partido. Y eso es lo que estamos luchando, luchando con la garra y lo de eso. Podemos perder como quiten todos los equipos con las malas rachas, pero que no quede que estamos jugando desganados. Y es lo importante que estamos luchando mentalmente para salir de este momento. En Santiago, Willing Rosario disparó un cuadrangular de dos carreras y Manny Ramírez despertó con un par de remolcadas para que las águilas cibaeñas derrotaran 6x4 a los gigantes del cibao. En tanto que en la romana, Luis Jiménez y Juan Díaz conectaron sendos cuadrangulares y las estrellas orientales superaron 4x1 a los toros celestes. Tras la jornada, las estrellas con 21 y 11 siguen dominando, seguidas de las águilas con 18 y 13, toros 17 y 14, gigantes 15 y 16, leones 12 y 19 y el ISEI 10 y 21. Este lunes se enfrentan los tigres del ISEI contra los gigantes, águilas frente a los toros y leones frente a las estrellas. Roberto Mateo, CDN